Se aproxima rápidamente la consulta ciudadana en Linares de este domingo, donde la comunidad deberá, en voto voluntario, decidir si aprueba o rechaza que el municipio gaste 1.400 millones de pesos para comprar las 6,9 hectáreas donde se emplaza la llanza. Se argumenta construir un parque a futuro y que el dinero saldría del Consejo Regional CORE y del Ministerio de Vivienda. Consultamos a parte de los consejeros, algunos conocen la idea. El alcalde Mario Mesa ha estado en conversaciones, sobre todo con los consejeros regionales, por lo menos en el caso mío propio, como consejero regional de la provincia de Linares, nos ha propuesto, nos ha consultado si estamos de acuerdo o no con este parque. Respecto de las conversaciones con el gobierno regional, yo creo que la autoridad municipal ha adoptado primero superar una etapa, que es o no decidir la compra o no del terreno. Una vez que esa etapa se haya superado y dependiendo de los resultados que sostuvieron, probablemente allí nos mantendrá informados respecto a cuáles son los pasos que quiere dar. En tanto, otros Cores de la provincia de Linares descartan que se haya señalado este eventual parque a futuro, si es que se aprueba el gasto de recursos municipales para el terreno. No hemos tenido ninguna conversación ni con el municipio, ni con el alcalde, ni con sus equipos, ni con los señores y ni señoras concejales de la comuna de Linares. Absolutamente, el gobierno regional, el consejo regional, no hemos tenido ninguna conversación referente a esto. No he opinado ni a favor ni en contra de aquello, por respeto a que sea la comunidad que lo resuelva. La gobernadora regional también se refirió a esta iniciativa, valora el ejercicio de someterlo a una consulta ciudadana, pero no se le ha mencionado un detalle del proyecto. Toda iniciativa que incorpora la opinión de los vecinos, obviamente es muy valorada por nosotros desde el gobierno regional. Nosotros vamos a apoyar cualquier iniciativa que esté reforzada por la opinión ciudadana. Hasta el día de hoy, si no se le ha mencionado usted, o no, respecto de buscar estos fondos en el gobierno regional para esto. No recuerdo haber conversado del tema de estos fondos. Un debate que ha generado detractores y adherentes, centrándose en lo pertinente del gasto para adquirir el terreno del futuro eventual parque o priorizar salud y seguridad local.